Seis películas mexicanas participan en diferentes secciones de la vigésima edición del Festival de Cine en Español de Málaga. La participación mexicana comenzó en la sección oficial de largometrajes documentales con Al otro lado del muro, coproducción hispano-mexicana dirigida por el cineasta Pau Ortiz, que profundizan los muros que permanecen más allá de la era Trump, los de las prisiones. También en la sección oficial de largometrajes documentales compite el director, productor y fotógrafo de cine documental mexicano Everardo González con El Paso. Una historia sobre las familias que tuvieron que abandonar México, forzados a vivir en el exilio en búsqueda de asilo político. En esa misma sección participa el mexicano Juan Manuel Sepúlveda con la balada del Oppenheimer Park. Se trata de una película sobre el proceso que siguen Harley Prosper, Janet Brown y Bert Rawert, nativos exiliados de las reservas canadienses mientras crean una película dentro del perímetro del parque, donde se reúnen a beber todos los días. El director mexicano Roberto Snyder presentó Me estás matando Susana, protagonizada por el multipremiado Gael García Bernal, con la que compite en la sección oficial de largometrajes. En la sección de cortometraje documental, el mexicano Esteban Arrangoitz presenta El buzo, con la historia de Julio César Cucámara, jefe del equipo de buceo de drenaje de la Ciudad de México. Julio César trabaja reparando bombas y retirando basura de los canales para permitir que las aguas negras drenen fuera de la ciudad. En la sección de Focus Sitges, el mexicano nacido en Monterrey, Víctor Dryere, presenta 1974, en la que se cuenta la historia de una pareja de recién casados, Altair y Manuel, que desapareció en 1974. La edición del Festival de Cine en Español de Málaga terminará el próximo día 26 de marzo. Con información de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.